Si alguna vez pudieras saber que eres tú mi tormento lo que me haces a mí ya no tiene perdón Y si te quiero besar me envenenan tus besos porque tú siembras el mal sobre mi corazón Quisiera que no fueras así, que tuvieras otra alma Que no me hicieras sufrir, eso no puede ser Pues yo no te he de olvidar, porque no puedo Mejor me muero que dejarte de amar Y si te quiero besar Me envenenan tus besos, porque tú siembras el mal sobre mi corazón Quisiera que no fueras así, que tuvieras otra alma Que no me hicieras sufrir, eso no puede ser Pues yo no te he de olvidar, porque no puedo Mejor me muero que dejarte de amar Mejor me muero que dejarte de amar Mejor me muero que dejarte de amar Mejor me muero que dejarte de amar